Para el asesor de paz del departamento Mario Miguel Fajardo, la jornada de este 25 de mayo tiene un solo significado. Las posiciones que han planteado los candidatos son nítidas. Unos a favor de sostener, de defender, de salir a blindar lo hecho hasta la presente por la sociedad colombiana y por el Estado en materia de diálogo con las FARC. Fajardo salía no solamente a proteger sino a fortalecer lo concertado hasta ahora con las FARC en La Habana y otros candidatos que se han mostrado críticos, cosa que también se respeta. En el fondo, yo creo, tengo la impresión personal, en esos términos el debate del domingo es el debate para mí más importante de los últimos 50 años. Fajardo fue más allá y reiteró que se está en juego un proceso que nunca antes había vivido Colombia, por eso... Celebrar que felizmente institucionalmente el país no ha tenido quebranto en eso, es decir, los cuatro años de la institucionalidad presidencial sigue desarrollándose con naturalidad y en esta oportunidad con una connotación muy importante. Yo creo que finalmente el núcleo central del debate electoral habla de una sola cosa, desde el punto de vista serio, paz o guerra.